En esta fiesta de Nuestra Señora de Fátima queremos enviarles un saludo y un mensaje muy especial a cada una de las mamás de nuestros aspirantes a frayas, porque ustedes ya hacen parte de nuestra familia, de nuestro corazón. Porque sus brazos siempre están abiertos cuando más lo necesitamos, porque su corazón entiende cuando necesitamos un amigo, porque sus ojos eran severos cuando necesitamos una elección. Pero su fuerza y su amor nos han guiado y nos han dado alas para poder acercar nuestro corazón al de Nuestro Señor, para poder entregar nuestra vida a ejemplo de María, como lo hicieron ustedes con cada uno de nosotros. Y saber que hay cosas tan bellas en la vida, muchas rosas, las estrellas, la puesta del sol, el arco iris, los hermanos, las hermanas. Pero solamente hay una cosa que siempre será fundamental en nuestro corazón, que es el amor de cada una de ustedes, porque ustedes fomentan nuestra vocación, fomentan nuestro amar a servir a los hermanos, a los más necesitados, al prójimo, porque su ejemplo siempre será el motivo y el motor de nuestro quehacer, de nuestro hacer, de nuestra oración. Porque el amor de una madre siempre lo mantenemos profundamente atrapado en nuestro corazón, siempre sabiendo que estará ahí para consolarnos, para escucharnos, para compartir, para darnos ese motivo de alegría, para darnos aliento a seguir. Porque sin ustedes, sin el tiempo que ustedes nos brindan, sus consejos y sus abrazos, no podemos llegar a ningún lado. Por eso, y por más, queremos agradecerles cada una de las cosas que han hecho en nuestras vidas, porque nos han enseñado a tener ese temor de Dios, porque nos han permitido aprender de la más grande de las maestras, a ejemplo de la Virgen, seguir uniendo nuestro corazón a la Trinidad Santa. No me quedan más palabras para decirte cuánto te quiero, mamá. No me quedan cuantas para decirte cuánto te extrañaría si no te tuviera. Pero solo me queda decir que te amo. Te amo inmensamente por lo que has hecho en mí y por lo que eres por mí. Gracias, mamá. Feliz día. Feliz día.